Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos hormonales en las mujercitas. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque de pronto aparecen unos síntomas bastante molestos, que es de difícil comprensión, incluso para la gente que la rodea. No, no comprende qué es lo que le sucede, porque tiene, pues cambios de humor muy repentinos, ¿no? Se molesta, se irrita, explota. O sea, es constante, ¿no? Así mismo puede sentir depresión o una tristeza de manera repentina. Incluso, esto es en el estado de ánimo, pero también en su organismo tiene muchos cambios, incluso problemas en la piel. Acné, por ejemplo, sarpullidos. Cambios de color, incluso de forma. Su piel se nota más dura, más rugosa, más avejentada. Bueno, eso tiene que ver con algunos trastornos hormonales que hay que analizar. Bueno, tenemos que ver primero qué son las hormonas, ¿no? Son sustancias esenciales en nuestro organismo. Las mujeres se encargan de regular el desarrollo, la conversión de energía para que uno se sienta con más fuerza, con más ánimos. También hay que analizar, en las mujeres se encargan de los ciclos menstruales. También regulan los niveles de sal, los niveles de azúcar en la sangre, pero son indispensables. Hay más funciones que tienen, desde luego que hay que ir mencionando para comprender bien La importancia que tienen las hormonas en el organismo Que pues de pronto hay alteraciones Bien, las hormonas entonces son algunos elementos del organismo Son sintetizadas las hormonas por las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo Vimos las funciones, recordemos, tiene una función reguladora Por lo tanto afecta a distintas áreas del cuerpo Desde el aspecto físico, el peso, aspectos emocionales Eso también hay que tomarlo en cuenta porque Pues muchas de las veces no se comprende ese tipo de cambios repentinos Si se transforma la mujer La llegamos a desconocer aunque hayamos convivido con ella cantidad de años Bueno, pues es que es un trastorno hormonal lo que está padeciendo Y más bien necesita comprensión Claro, la atención respectiva en base a nuestros recursos No como atender este tipo de Pues abundancia o escasez hormonal En cierto momento y en ciertas áreas del cuerpo En ciertos órganos Bueno, las hormonas viajan a través de la sangre Decimos del torrente sanguíneo Y su función es activar diversos órganos del cuerpo Si, coordinan los órganos Facilitan los cambios Por ejemplo, regular el metabolismo Ah, también el ritmo cardíaco Si, las hormonas tienen que ver para mantenerse a un ritmo cardíaco Pues como lo dicen, ¿no? Ritmo Acorde Con pulsaciones Regulares ¿Sí? O sea que ocurran al mismo tiempo Y cuando no ocurre así, pues El ritmo se altera Quiere decir que la persona entonces puede tener Una taquicardia, o sea Se aceleró El ritmo cardíaco La bradicardia Se ve lento, ¿no? Como que se está apagando Y también hay que considerar que El ciclo de la menstruación tiene mucho que ver con Las hormonas En caso, por ejemplo, de Las mujercitas que son madres Pues las mismas hormonas se encargan de la producción De la leche materna ¿Sí? Sin previo aviso, no hay que estar Pues con la intención Digamos, mecánica voluntaria De hacer fluir la leche Sencillamente Digamos Se presenta De inmediato en cuanto nace el bebé Veces antes En fin Pero ya se está produciendo, ¿no? Y de muy buena calidad Esto es hormonal Ahora ¿Cuándo suceden los problemas hormonales? Bueno Cuando hay un exceso Exceso de hormonas Que le llamamos hiperfunción O una bajada Poquita producción ¿Sí? Las glándulas están produciendo Mucho o poquito De esas hormonas que son Tan necesarias Para la activación orgánica Para la funcionalidad Entonces Esos son los problemas Exactamente Cuando hay de más Hay de menos Pues tiene que ver Con los glándulos Tiene que ver Con las circunstancias Es lo que tenemos que analizar Para ver Qué correcciones Qué adaptaciones Que vamos a implementar En nuestro estilo de vida Para que todo funcione De mejor manera Entonces El desequilibrio hormonal Esto lo vamos a tener que llamar Desequilibrio, ¿no? No está en el equilibrio Adecuado, correcto Entonces Si hay más Si hay menos De hormonas Que están Fluyendo Pues entonces ya Se desequilibró Decimos Hay un desequilibrio hormonal Son muchos los detalles Y sé que pueden Alertarnos Algo está cambiando Entonces Esos cambios Tienen que interpretarse Como señales Y como signos Para procurar ¿No? Atender Una vez que se ha avisado El organismo Una vez que se ha avisado La persona A través de las señales De su cuerpo Bueno, pues entonces A atender ¿No? ¿Cómo saber Si la persona Sufre un desequilibrio hormonal? Como Por la observación De los síntomas ¿No? Conviene actuar No hay que esperar Porque pues el tiempo Cuando se tiene Algún padecimiento Pues camina Corre Pero Es adverso ¿No? No atendernos Bueno, entonces Tenemos que analizar También Nuestros estilos De vida Como vivimos ¿No? Si estamos Practicando ejercicio ¿No? Si estamos Comiendo lo adecuado Una dieta sana Y saludable Bueno, necesitamos Un tratamiento Específico Además de esto ¿No? ¿Es posible Recuperar Los niveles Normales? Claro Si es posible Igual Seguir sonriendo La vida ¿Qué es lo que Provoca El desequilibrio Hormonal? Varias cosas ¿No? El multifactorial En sí Es una incorrecta Relación Entre la progesterona Y los niveles De estrógeno En el cuerpo femenino Entonces Las variaciones En el equilibrio Entre estas dos Hormonas Van a afectar La salud De la mujer ¿Qué más? El estrés ¿No? La alimentación Incorrecta La falta De ejercicio Se está Señalando ¿No? Que hay una alteración Que tiene que ver Con las hormonas Se tiene que mencionar ¿No? Que pasados los 30 años La mujer comienza A perder progesterona 16 veces Más rápido Que cualquier otra Hormona femenina A partir de los 30 ¿Eh? Claro El estrógeno Se va a mantener Todavía En sus niveles Normales Entonces Las hormonas Van a regular El equilibrio Del organismo En diferentes aspectos Del cuerpo femenino Pero también La mente Por eso Cuando hay problemas Hormonales Van a hacer Sus manifestaciones Tanto de manera Física Como emocional Causas Muchas ¿No? Desde una Predisposición Familiar o genética Ya vimos problemas De nuestra dieta Hay que conocer Los datos ¿No? Para ir viendo Qué cambios Hacemos La alimentación Pues ya sabemos ¿No? Hay que mejorarla Porque de lo contrario Pues surgen Las alteraciones ¿No? Problemas En la menstruación La persona Sube abruptamente De peso Bien También De la misma manera De manera violenta Baja de peso La persona Tiene dificultades Para conciliar El sueño No duerme bien Se le empieza A caer el cabello Este punto Es muy importante De recordar Porque las personas Luego Teniendo un problema De trastorno hormonal Pues Buscan un cosmético Para el cabello Para que Deje de caerse Y pues no No tiene éxito Porque la situación Es De que no es Realmente un maltrato Al cabello Lo que está ocurriendo Sino que es Un trastorno hormonal Y entonces Le cae a puños Mechones Completos Entonces Hay que tomar en cuenta El estilo de vida Para que Como estamos afrontando El día a día Porque repercute En la salud Femenina Entonces Algunos alimentos Que hay que Modificar Pues El consumo Hacer un intercambio De algo que no está funcionando Que no está realmente Siendo saludable Por algo que si Promete Bastante Una muy buena nutrición Que es lo que hace falta No hay que comer Por ejemplo Hay que evitar Comida con exceso De conservantes Por lo de anaquel ¿No? Generalmente La teoría Embutidos Tienen mucha sal Tienen mucho químico Ácidos grasos saturados Manteca Cebos Y demás Las bebidas Las bebidas Que le llaman Estimulantes Si no Es el tipo de bebidas Que Pues nos prometen Que nos van a reanimar Para salir bien El día O bien bebidas Con gas Azúcares refinados Pues Viene muy disimulado El azúcar En bastantes productos Bueno Generalmente En la comida rápida ¿No? Viene sal Viene azúcar Y viene harina Imagínese Los tres asesinos Blancos silenciosos Los tres Imagínese Las galletas saladas Tienen lo mismo Bueno Aparte Tienen grasas Que pues Hacen daño Ya sabemos Se acumulan En el cuerpo Bueno Podemos hablar Más cosas Pero en general Es evitar Azúcares refinados Algunos alimentos Altamente alergénicos Como son la leche ¿Verdad? Los derivados De ella En algunas personas Pero si es mejor Utilizar leche Pero no animal Vegetal Bien Recordemos entonces Los síntomas De Cuando hay Problemas hormonales Acuérdense El estado de ánimo Que cambia bastante ¿No? La persona Se deprime Tiene una tristeza Arrepentina Y de pronto Pues la vemos Normal Riendo Y de pronto Más adelantito La vemos Que está llorando Con Inmensa tristeza ¿No? Si Hasta Escurren sus lágrimas En sus mejillas De manera Quizá exagerada Decimos ¿No? Porque no sucede nada Pero son estados De ánimo hormonales Esos cambios Que son Realmente muy postrantes Para la persona Porque no le dan ganas De hacer nada Falla el trabajo Falla la escuela Falla con Las obligaciones De rutina Y bueno Se hace Un desorden Y eso pues La aturde más ¿No? La mortifica Hay hemorragia Menstrual abundante O muy larga ¿No? Son varios días Hay dolor En la cintura Con inflamación En el Decimos En el bajo vientre ¿No? O sea En el abdomen Cólicos menstruales Muy dolorosos Que incluso La persona Llega A desvanecerse Son tremendamente Fuertes Bueno Ese es un Problema hormonal Que hay que resolver ¿No? Un trastorno Que bueno Hay plantas ¿No? Que van a Beneficiar bastante La salud De la persona Que tiene Ese tipo De circunstancias No vamos a llamarles De esta manera Se presentan Coágulos En los sangrados Menstruales Coágulos Coajarones También les llaman Ese dolor En el bajo vientre O en los ovarios Mucho dolor Y también se detecta Porque hay un Oshado oscuro Después de la Menstruación Bueno Eso nos está Ya indicando Cuando la persona Ya está padeciendo De trastornos Hormonales Pero bueno Solución Si hay Por supuesto Hay recursos Increíbles En la herbolaria Para que la persona Pues tenga Un equilibrio Conserve el balance Con reguladores Hormonales Así se llama La acción terapéutica Que tienen Algunas plantas Que vamos a estar Mencionando el día de hoy Para resolver ¿Verdad? De cualidad Resolutiva Mencionamos nosotros Para que No se padezca más De manera Definitiva Porque igual Más hormonas Sintéticas Que a veces Aportan Algunas plataformas De atención Pues Complica las cosas ¿No? Aquí Habrá que Tonificar Las glándulas Cuando Este desorden Ocurre Pues a veces Tienen Algunas neoplasias ¿No? Por eso hay que Estimular Glándularmente El sistema Endocrino Para que Pues se nivelen Pues Hay que nutrir Especialmente Las glándulas Para que estén Produciendo hormonas De buena calidad Porque a veces No es que Fluyan pocas Si no son Tan de mala calidad Porque no hay Nutrientes Muy específicos Para Este propósito De producción Aquí le llamamos Síntesis ¿No? De manera más elegante La síntesis De las hormonas Entonces Tenemos que buscar Que las glándulas Estén Bien tonificadas Bueno Pues es lo que vamos a hacer El día de hoy Para atender A las personas Que Están presentando Estos conflictos Bien Vamos al corte Regresamos Bien Pues para Elaborar un tratamiento Pues tenemos que utilizar Algunos suplementos Sobre todo en este caso Que necesitamos Un suplemento De origen animal Un producto apícola O sea De las abejas De la Apis Este género De abejitas Que tienen aguijón Y que bueno Producen para su reina Ya ven que están Organizadas Pues este tipo de Insectos Beneficiosos Que polinizan Y hacen posible Que haya tanto alimento En el planeta Pues En su organización Pues tienen una reina ¿No? Que es Digamos una abeja Más grande Longeva Porque mientras La abejita obrera Bueno es la que sale A recolectar A pecorear Y traer Productos Extraordinarios A su colmena La colmena En la casita Donde se Cuaresen En donde trabajan Y de las flores Toman el néctar Para Elaborar la miel Que tanto degustamos ¿No? Que delicia También el polen Porque como andan Polinizando O sea Andan De una flor A otra El polen Estos gránulos Que son tan nutritivos Tan extraordinarios Para la nutrición Humana Animal también Porque Para ellas mismas Pero lo beneficioso Es de que tiene Muchos minerales El polen Eso lo toman Directamente Pues De las flores También Ese polvito Amarillo Blanquisco A veces rojizo Por eso Los gránulos De polen Tienen Distinta consistencia ¿No? Color Pero siempre Muy nutritivos Con Nutrientes Extraordinarios ¿Eh? Bueno En otra ocasión Mencionamos También de las yemas De los árboles Ese exudado Esa resina De los brotes De los árboles Acarrea Lo que es el Própolis Hoy en día Está muy ponderado ¿No? Porque es un antibiótico Antibacterial Antifúngico O sea Un antiséptico De gran valía Y de Origen natural ¿No? Sorprende Esto lo utilizan Las abejitas Para Que la colmena La casita Donde habitan Pues las echen bien ¿No? Incluso si hay algún Depredador Que logre entrar Pues la embalsaman Para que no Se descompongan ¿No? Ya que nos descomponemos Y pues De esta manera Mumifican A todo Ser vivo Que entra ¿No? Bueno Todo animalito No sé Una lagartija Algo así Pues la embalsaman Para que no Contamine La colmena Si cuando uno Abre un cajón Una alza Le llaman Una tapa De una colmena Pues a veces Distingue ahí Un pequeño roedor Pero ya Totalmente Embalsamado Cubierto Aislado Aunque esté dentro Aislado O sea Nunca se contamina ¿No? Por el própolis Que mata Todo germen Todo germen Mata Por eso Un Antiséptico Increíble Natural Bueno Lo llevan Las abejitas Para ese propósito Ya tenemos Tres productos ¿Verdad? Pero hay un cuarto Producto Que es extraordinario Que es el que Elabora Las Las obreras ¿No? Las abejitas Obreras El alimento De su reina Si Es un alimento Extraordinario Le llaman Jalea real Por su consistencia De jalea Blanquecino Lechoso Es el color Pero tiene Nutrientes Que De veras Parecieran De otro mundo ¿No? Porque la abejita Normal Dura días ¿No? Su vida No es Extensa Es muy corta Unos cuantos días Pero la abeja reina Vive Años Y se debe A que Se nutre De la jalea Que le elaboran Se le llama Jalea real Por lo mismo Que es nada más Para la reina Entonces la gente Que se dedica A Extraer Productos De las colmenas Pues extraen El capullito De jalea real Es inestable ¿No? Por eso a veces Lo meten En el refrigerador O al congelador Para su transporte ¿No? En un Frigorífico Pero bueno Para comercializarlos Tiene que Leofilizar Es un Método Para que no pierda Propiedades En el cual Pues Se hace polvo En una etapa De congelación Y dispersión Es algo Que se hace Desde hace Bastantes decenios Para que conserve Las propiedades Y lo podemos ver En polvo Porque De manera natural Pues es una jalea Es denso Pero no es polvo Pero ya una vez Leofilizado Puede ser la palabra Leofilizado Es el proceso Al cual se somete El producto Es natural El proceso Pero es Muy esencial Para que no pierda Ningún nutriente Y pueda llegar En forma de cápsula Digamos ¿No? De otra manera Sería difícil Se tendría que consumir Con palillo Sí Porque la cantidad Que requiere El cuerpo Humano En este caso Pues es realmente poco ¿No? Son miligramos Pero con eso ¿Qué potencia hay? Imagínense los beneficios Por ejemplo Aquí en este caso De que estamos viendo Que la persona Tiene trastornos hormonales Pues ya vimos Que le dan hemorragia ¿No? Vaginales Tiene Una menstruación Excesiva O tiene Su periodo Pues se alarga O bien Mucha hemorragia Mucho coajarón Mucho coágulo Entonces pierde Mucha sangre Entonces necesitamos Utilizar este Recurso extraordinario Pues que aporte energía Porque la persona Pues se siente Debilitada Pálida Pues sin ganas De hacer nada Pero necesita algo Buenísimo ¿No? Y en este caso Esto es lo que sugerimos La jalea real Entre otras cosas Que debe de Utilizar la persona Para recuperarse Porque aporta energía Reduce la sensación De fatiga Incrementa La resistencia física La resistencia mental Incluso mejora Las aptitudes sexuales Bueno De esto les va a platicar Más si no es Que está con nosotros Bienvenido Adelante con tus comentarios Claro que si Rodrigo La jalea real Es un producto Que elaboran las abejas Pero como un alimento Así está diseñado Ya por la madre naturaleza Y eso nos ofrece Una ventaja enorme Porque no necesita De procesos complicados Que puedan destruir Sus nutrientes ¿No? Se puede consumir así Directamente Y aprovechar Todas las bondades Que nos ofrece Este super alimento Además ¿Qué tipo de alimento? Cuando la colmena Requiere de una nueva reina Se selecciona una larva Y se le da De comer Exclusivamente Jalea real Y esa larva Crecerá Mucho más Que una abeja obrera En tamaño Vivirá Cuarenta veces Más tiempo Y gozará De mucha mayor Vitalidad Y además De la jerarquía Más elevada Dentro de la colmena Será la reina Por eso La jalea real Se considera Un super alimento Y a quien lo consuma También Va a provocar Que destaque Sobre todo Por su desarrollo Por su fortaleza Por su inteligencia Todos queremos eso Por ejemplo Para nuestros hijos O para uno mismo Se puede lograr Puede uno destacarse ¿Verdad? Física Mentalmente Al consumir Jalea real Es altamente nutritiva La utilizan mucho Para que la persona Goce De una piel Elástica Bonita Lozana De mucho cabello Mucha pestaña Las uñas fuertes Todo esto Porque contiene Muchos minerales Y vitaminas Vitaminas Bueno De El complejo B Contiene Vitamina B2 B5 B8 Bueno El complejo B Pero además Vitamina A Vitamina C Vitamina D Que apoya para la fijación De calcio en los huesos De vitamina E Que es uno de los mejores Antioxidantes Que vamos a encontrar Y dentro de los minerales Podemos mencionar El calcio El potasio El hierro El zinc Todos esos nutrientes Pues son esenciales Para que nuestro cuerpo Funcione de manera correcta Desarrolle Madure Pero también trabaje Día a día Porque consumimos Esos nutrientes Para realizar Nuestras funciones Orgánicas Además También las personas Que siempre utilizan O tienen algún problema Al momento de pensar Utilizan El pensamiento En su trabajo Son contadores Son abogados Hacen cuentas matemáticas Y no tienen un buen desempeño Bueno Tenemos que utilizar Jalea Real Para que el desempeño mental Sea óptimo Para que no tenga usted Problemas de memoria Problemas de concentración Que sea Ya le mencionaron Que tiene un déficit De atención Bueno El pensamiento Está muy disperso Vaga mucho Su pensamiento Tiene pensamientos Soñadores Imaginaciones ¿Verdad? Frecuentemente No se apega A la realidad Le pasa mucho A los adolescentes Le pasa mucho A los niños Hay que Concentrar Ese pensamiento Como si fuera Un láser Para que de esa manera El rendimiento En la escuela En el trabajo Sea óptimo Lo logramos hacer Al momento de consumir Jalea Real Y mejora muchas funciones Por ejemplo Las funciones sexuales Tanto en el hombre Como en la mujer En el hombre ¿Qué resultados Vamos a notar? Bueno Un mejor desempeño sexual También vamos a atender De manera eficaz La próstata A partir de los 40 años La próstata Comienza a dar Ya problemas Hay inflamación La actividad De la próstata Va disminuyendo Ya le dicen Que tiene una prostatitis O una hipertrofia Prostática Hay que consumir Entonces Jalea Real Personas que no logran Tener o mantener Una erección También la pueden tomar En la mujer ¿Verdad? Cuando llegan Esos síntomas De que hay mucha sudoración Mucho cambio de humor ¿Verdad? La preeclampsia O la menopausia Donde ya Hay precisamente Un riesgo mayor De padecer osteoporosis Y varias complicaciones Podemos nosotros Ya de una vez Tomar Jalea Real También cuando son jóvenes Cuando hay irregularidad En la regla Menstruación Es muy abundante Es trabaja con las hormonas Como bien lo comentaba El maestro Para que esas hormonas Se regulen Y se aprovechen ¿Verdad? La tasa de fabricación De hormonas Sea la correcta Y además de que se fabrican Adecuadamente Se aprovechen Porque Ese es muchas veces El problema De que si tenemos Las hormonas Pero no se están Utilizando de manera Eficaz Ahora Nosotros podemos También utilizar Jalea Real Cuando tenemos problemas En el sistema nervioso De mucha ansiedad Mucho temor Mucha intranquilidad Sueños La gente La gente Nos dice Que al momento De dormir Sueña Pues cosas Intranquilas Fatídicas Y eso no le permite Descansar Profundamente Debe de tomar Jalea Real Sobre todo Para proteger También problemas Del corazón Previene infartos Activa la circulación De la sangre Regula La presión arterial Y también Es un coadyuvante Para el control De las grasas Colesterol Triglicéridos Quiere mantener Limpia La sangre Y sobre todo Nutrida Cuando la persona Ya sufre Anemia Si A razón De esas hemorragias O porque No come bien No come adecuadamente No hay apetito También hay que regular El apetito Podemos utilizar Jalea Real Y para muchas Otras cosas Como por ejemplo Una pancreatitis Verdad Problemas con el páncreas La persona diabética Previene la artritis O esclerosis Problemas de articulaciones Problemas De inflamación Que no nos dejan Mover Libremente O problemas También donde ya Tenemos un riesgo Elevado De padecer cáncer Hay que prevenirlo Lo hacemos con el Superalimento Jalea Real Rodrigo Bien vamos al corte Regresamos Bien estamos platicando Acerca de trastornos Hormonales femeninos Y ya vimos que la jalea Real es extraordinaria Porque la forma De la polovina Entonces más oxigenación Más nutrición Pues a través De este recurso Que va a proporcionar Que los componentes Sanguíneos Se enriquezcan O sea Aumenten el número Y eso es importante Cuando se está teniendo Una pérdida sanguínea Se pierde exactamente Pues mucha Hemoglobina Hierro Se pierde Hay anemia Necesitamos un nutriente Poderosísimo Como este Que es la jalea real Que es extraordinaria Bueno pues Vamos a Utilizarla Para Cuando necesitemos Energía No hay ningún problema Porque no crea Ningún hábito Pues es un producto De las abejas Un alimento Que las abejas Fabrican para Pues su abeja reina Entonces pues Se puede consumir Continuamente Se puede consumir Diario 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 Por años Igual que la hace La abeja Mucha gente Utiliza este recurso En lugar de utilizar Estimulantes Efímeros Como son El alcohol Las drogas El cigarrillo Bueno Todo eso Que a veces Utilizamos Y causa Consecuencias Muy severas Porque causan Adicción Y esto No causa Adicción Igual la toma Al día Igual deja De tomarla Se puede tomar Dos cápsulas Al día En la mañana Y en la tarde O bien A través de una Fórmula Como se prescribe La fórmula O bien Por la persona Si es un menor Que va a la escuela Después de tres años Se puede tomar O sea Ya una vez Que camina El menor Pues ya puede tomar una Y bueno Le ayuda mucho A su crecimiento Pero de manera Extraordinaria Y le ayuda con Como nos platica Bien Si no es No Para Fomentar El aprendizaje Que retenga bien Lo que se les va Enseñando Y eso es muy bueno Porque Más adelante Hacen la copia De una cultura Muy buena Porque todo Se les queda ¿Verdad? Todo lo que se les dice Lo van acumulando Como esponjitas Y Es una muy buena Inversión Para que el menor Desarrolle Sus capacidades físicas Y también mentales Y bueno En el caso Que estamos mencionando De la persona Con trastornos hormonales Pues así Regula Porque es un regulador Hormonal Extraordinario Así que Utilice este Producto Que ampliamente Recomendado En el mundo entero En el mundo entero Que las abejas Están hasta Hasta en Alaska Uno piensa Que nada más Están en un clima Tropical O en un clima Pues Templadito No No Hasta en zonas De muchísimo frío Ahí encontramos Abejas Y ahí encontramos Jalea real Esto es extraordinario Bueno Vamos a dar Los nuevos telefónicos Para que ya nos marquen Para que ya nos llamen Ya estamos a sus órdenes Entonces Llámenos Le damos su fórmula Se la elaboramos De forma inmediata Ahora pues también Si gusta Proporcionar Un correo electrónico A donde Vearle su fórmula Pues lo hacemos Con más eficiencia Para que usted Inicie un tratamiento De forma inmediata Nuestra fórmula La colocamos La que elaboramos En el transcurso Del programa Directamente En nuestra página Para que usted Cuando entre a la página Pueda visualizar Esa fórmula O bien Todas las que vamos dando Día con día Ya se acumularon Bastantes Testimoniadas Efectivas Yo las elaboro Para que usted Visite nuestra página Es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también A través de Twitter Arroba la voz Que un bajo del ángel O a través de Facebook El ángel de tu salud México Bien Aprovechamos para mencionar A nuestros patrocinadores Tienda en la Ciudad de México De reciente apertura En el centro histórico De la Ciudad de México La ubicación es Calle 5 de Febrero Número 48 Casi esquina Casi esquina Conmesones A una cuadra De la farmacia París Anote el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Pasaje catedral Otra tienda autorizada También en el centro histórico De la Ciudad de México República de Guatemala Número 10 Interior 122 Primer piso Subiendo junto al elevador Centro histórico Ciudad de México Atrás de la catedral Anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 Nuevamente 55 21 27 85 44 Centro de asesoría Volaria En Tlalnepantla Estado de México Ubicado En calle Zahuatlán Número 224 Subiendo primer piso Tlalnepantla Centro A media cuadra Del mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza Y a una cuadra De la bodega De Aurrera Para más informes Anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 En Zumpango Tienda autorizada Zumpango Estado de México En Plaza Juárez Número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre calle Mina Y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia De la Purísima Concepción Para más informes Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En Cuauhtitlán Tienda autorizada Cuauhtitlán De Romero Rubio Ubicado en Mariano Escobedo Número 209 Colonia El Huerto Mariano Escobedo Número 209 Colonia El Huerto A espaldas de la Catedral A espaldas de la Catedral Y a cuatro cuadras Del tren suburbano Estación Cuauhtitlán Teléfono Anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 En Cuauhtitlán De Romero Rubio Estado de México Ahora en Pachuca Hidalgo Centro de Asesoría Volaria En calle Boulevard Rojo Gómez Número 111 Colonia de Cuesco Primer piso Y a cuadra y media De la terminal de autobuses Frente a los primeros semáforos Frente a la gasolinera Teléfono 771 719 9790 771 719 9790 En circunvalación Ciudad de México Tienda autorizada Anillo de circunvalación Número 1016 Literal Colonia Merced Valbuena Entre Juan Cuauhtitlán Y a cuadra y media De la estación Del metro Estación Merced El teléfono Para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Bien Esos son Los establecimientos De nuestros patrocinadores Ahora Vamos a elaborar ya la fórmula Muy importante Para este caso Cuando la persona Viene Pues ya Sufriendo Padeciendo Y hace tiempo De trastornos Hormonales ¿Verdad? Y a veces Pues no le ubica Utiliza otros recursos Porque piensa Que es otra cosa Pero sin embargo Resulta que son Trastornos hormonales Exceso hormonal O faltante ¿No? Hormonal Que trastoca la salud Grandemente ¿Qué es lo que Experimenta la persona? Problemas en su piel ¿No? Acné Sarpullidos Incluso cambia de color Incluso Se ve Endurecida Rugosa Puede subir O puede bajar de peso A la persona Y su humor Es muy cambiante También Incluso Pierde el cabello De manera repentina Incluso Tiene problemas de visión ¿Eh? No ve bien Cambios de humor Depresión o tristeza Repentina La hemorragia menstrual Pues es Abundante O muy larga Le duele la cintura Se le inflama el abdomen Dolor en el bajo vientre O incluso en los ovarios Sus cólicos menstruales Son muy dolorosos Sus menstruaciones Son irregulares Incluso puede haber Meses en que no aparece Hay coágulos En los sangrados Menstruales Hay un manchado oscuro Después de la menstruación Bueno Esos trastornos hormonales Vamos a atender Con lo siguiente Anotamos las plantas Regalicia Zaval Equiceto Granadilla blanca Caprifolio T verde Menciono otra vez Regalicia Zaval Equiceto Granadilla blanca Caprifolio T verde Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Ahora los suplementos Epilobio Mango africano Omega Omega 369 Jalea real Leofilizada Menciono de nuevo Epilobio Mango africano Omega 369 Jalea real Leofilizada Ahora nuestro suplemento Del día Para apoyar Para coadyuvar En el tratamiento Que menciono O bien Se puede tomar solo Anticipándose A los padecimientos Anticipándose Alguna infección Fortaleciendo Sistema inmune Sistema respiratorio Sistema renal Bueno Fortalecernos Esa es la idea ¿No? Estar Poderosos Para que No seamos Víctimas De algún germen Por estar fragilizados Se llama Elixir Chilajit Elixir Con Chilajit Clave 4012 Clave 4012 12 Elixir Chilajit Se toma Un vasito dosificador En la mañana Al levantarse Y un vasito dosificador Antes de acostarse Dos veces al día Al comenzar el día Al terminar el día Bien Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar Fórmulas cervales A las personas Que nos llaman Así que iniciamos Buenos días ¿Quién habla? Doctor Buenos días Hola con quien tengo el gusto Buenos días La señora Rosa Navarrete Bueno a tus órdenes En que te ayudo Mire doctor Este Eh Ahorita Pues Si Tengo Mucha diarrea Me duele Me duele el estómago Soy de hígado graso Tengo colitis nerviosa Del intestino irritable Me da ansiedad Todo medicamento Para dormir Ya desde hace seis meses Me detectaron un virus O una bacteria En el estómago Que se llama Bruselas Bruselas Y la otra se llama Proteus Me dieron tratamiento Para las dos Pero Supuestamente con el primer tratamiento Se me desapareció la Bruselas Pero me quedó La otra Proteus Proteus Me siguieron dando tratamiento Y me dijeron que después del tratamiento Me volviera a repetir el estudio Ya no me lo hice Me fui a otro médico Entiendo Y me Ya no me dio medicamento Solo que me dieron Solo para fortalecer la flora intestinal Bueno Así he venido Si Está bien Pero Ahorita ya tengo ocho días De que no se me quita la diarrea Ya fui al médico el jueves Pero no veo mejoría Porque Las diarreas son constantes Y Si Y Son líquidas Y Y ya bajé mucho de peso Me duele el estómago No puedo comer nada De por si me tienen la dieta Y todo lo que Poco que como Luego voy al baño Y ahorita ya voy tres veces Bueno Pasamos el tratamiento Entonces Y pues Este Quisiera que me diera Un tratamiento Porque ya están Con gusto Con gusto Si Si no No te congojes Bueno Se frena Se detiene Y te recuperas pronto Ajá Bueno Hago la fórmula Entonces Lleva lo siguiente Lleva techinanteco Hinojo también Mirto rojo Y luego pues Utilizamos Nogal de castilla Espirulina Vamos a utilizar Espirulina ¿No? Porque Una pérdida ya Bastante importante De nutrientes Pues aquí La agregamos En esto Y luego agregamos También Chocote Ya nos quedó Bien la fórmula Techinanteco Hinojo Hinojo Mirto rojo Nogal de castilla Hoja Espirulina Chocote Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma Ahorita Como agua de uso Vamos a utilizar Suplementos Utilizamos Lo siguiente Arcilla verde Borraja Con prímula Otra más Vamos a utilizar Chlorela Chía Bueno Fue lo siguiente Arcilla verde Borraja Con prímula Chlorela Chía Estas cápsulas Son de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Buenos días Doctor Buenos días Es un gusto Especharlo Qué amable Doctor ¿Quién habla? Cristina Platón ¿Cristina Platón? Sí Ah bueno Te suena Adelante Te escucho Mi tía Lidia Calderón Ah sí Dame sus datos ¿Qué edad tiene? Tiene 56 años Sí Dice 145 Sí Pesa 45 kilos Sí ¿Qué le sucede? Mire Tiene glaucoma De hecho La operaron Y le pusieron Una válvula Una válvula Para drenar El ojo Derecho Sí Y tiene ojos llorosos Mucha comezón Y ahorita Me dice Que ve blanco Inclusive Aunque tenga Los ojos cerrados Ve muy blanco Ve muy blanco Sí ¿Qué más? Bueno Tiene diabetes Los triglicéridos Colesterol alto También Trilicéridos Están tan delgada ¿Verdad? Trilicéridos Estando tan delgada ¿No? Colesterol también ¿Qué más? Este Me Bueno Tomaba Tomaba Un medicamento Para la diabetes Pero aún así Maneja El azúcar Un poco alto ¿A cuánto? Bueno Me decía Que es como Trescientos O sea Si es mucho Sí Aquí hay que agregar Algo Para que no se leve Tanto ¿Qué más? Este Mire También Me dice Que tiene comezón En el cuerpo Sí También Tiene sensación De que está llena Inclusive Aunque tome agua Se siente muy llena Sí Dice que también Últimamente Tiene unas punzadas En la sien Sí Ha padecido estreñimiento Y la semana pasada Que le empezaron A dar calambres En el pie Y en las manos Sí También Sensación De náuseas Y hongos En las tuñas Más En la mano derecha Sí ¿Qué más? ¿La mancha es oscura O blanca? Este Oscura ¿El de la mano derecha? Sí En la mano derecha Oscura Sí ¿Qué más? Este Pues me dice Que eso Es Todo Bueno Hago el tratamiento Entonces Vamos anotando Lo siguiente Teguazteco Raíz de China Genciana Tarapeni Mangla rojo Hierba del ángel Necesito otra más Cúrcuma Quedó bien Excelente Teguazteco Raíz de China Genciana Tarapeni Mangla rojo Hierba del ángel Cúrcuma Bien Reclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Ahora hay que tomar Adquirir unas gotas de CBG ¿Sí? Es un gotero Tomarse un gotero Diariamente CBG Así se llama CBG Las tres retritas Aceite de CBG Bueno Un gotero diario Bueno ahora Los suplementos Vamos a darles Suplementos Para que se recupere rápido Entonces Utilizamos lo siguiente Encina de mar Arándano azul Polen de flores Necesitamos otra maneras Bechú Entonces fue lo siguiente Encina de mar Arándano azul Polen de flores Bechú De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Simuel Muchas gracias por tu participación Siempre es un placer Rodrigo Me despido con una frase De Luis Jai Dijo así Cada vez que decimos No sé Nos cerramos la puerta De nuestra propia fuente De sabiduría Que es Infinita Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación